Hola banditas, sean bienvenidos a Gol México, el día de hoy la selección mexicana femenil sub 17 dio un baile a la selección de Costa Rica, Dana Gaviele Sandoval fue la encargada de tremendo golazo, las mexicanas se acomodaron rápidamente en el juego y vencieron por 1 a 0 a Costa Rica para este promundial, donde habrá, donde habrá, donde habrá dos clasificados para este mundial sub 17 que se realizará este año 2023, así que sin más, escuchemos el relato. México gana a Costa Rica, al minuto 9, Dana Sandoval puso las cosas 0 a 1, con un gol espectacular, un gol desde afuera del área, en una jugada trabajada desde el tiro de esquina, no hay ninguna duda, que México siempre será México, el más fuerte del área, con este resultado, las mexicanas están eliminando a las favoritas de este premundial, que injusto. Bueno mi gente, realmente un orgullo, que México siempre esté dejando de qué hablar, yo me despido, mi nombre es Cuaco, recuerda, que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí, en Gol México.